Bueno, mi gente, vamos a almorzar. Nos nos queda de otra. A lo que venimos, dices. A lo que te estruje, te encha, algo así. Nos nos queda de otra. Más que comer. Bueno, acá en El Salvador son... Tres tiempos. Tres tiempos que hacemos, mi gente. Y a veces si hacen dos, si uno ya... Digamos, que se coma un tiempo y a tarde. Ya el otro, ya solo hace... Digamos, el almuerzo ya no hace uno la cena. ¿Verdad? Sí. Esta es la carnita guisa salvadoreña. Con su cubito, va. Le pusimos solo el... O sea, son de goya. Es el que le da el colorcito así. Ajá, bien bonito. Como entre amarillito, naranjadito, no sé cómo se ve. Bien rico se ve. Mija. También se le puede poner achote, va. Ajá, achote. Hay quienes que condimento. Es que igual el achote, solo que es más pálido. Y el achote es más anaranjadito. Ajá. Pero aquí prácticamente casi solo el achote se ando usando. Sí. Para tamales, para salsa de panes. Y así. Así es que nos vamos a acomodar. Todo el preguisado. Ajá. Sí. Nos vamos a acomodar y ya le vamos a seguir mostrando. Vaya, gente. Vamos a almorzar. Y le vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, por un día más que nos ha prestado de vida, mi gente. Así que si usted quiere orar junto con nosotros, lo puede hacer. Amén y amén. Buen provechito para usted si se encuentra desayunando, almorzando, cenando o haciendo un rico refrigerio. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo hace falta. Sí. Vamos a le pedí. Esta como que es sal marina, sí. Se habla así de una que venden que es bien cara. Así salen los trocitos. Sí, es bien como. No es de la... Como de la finita. Ah, mire ese trocito. Estaba así en la marina. Sí. Marina. No es para el marina. Así es la marina. La propia marina. Sí. Ay, ¿por qué le pusieron para aquí el marina? Vamos a ver. Vamos del mar. La niña marina. Yo tengo una que ya tiene la marina. No va a decir. Tiene una que está marina. Sí, la marina. Creo que el sabor. Es conforme es que le pusimos, ¿verdad? Ajá. Bien chiquito el sobrecito, ¿verdad? Ajá. Pero viene bien. Imagínate que le puede echar a la sopa. Ajá, pero debe echar con color. Como a una mariscada. O a la de follo. Esa de anaranjado. Creo que le veía bonito. Ah, sí. Imagino que... Al juguito del pescado. Como va cerrado. Ahí está rico y bonito el color. Mmm. Me lo están luciendo. Me cayó el pepino. Ja, ja, ja. Yo no puedo usar porque si tengo. Ja, ja, ja. Ja, ja. No, ya es tiempo de la calor. Ya anda ahí. El frente se ha ido a poner. Bueno, en este tiempo, ¿verdad? Es la calor de tarde, parece. Ese es el gran vapor. Pero en la mañana va a frío. No, hombre, en la mañana. No dan ganas ni de levantarse, gente. Continuar de bañarse. Ah, sí. Yo caliente el agua. Yo igual. Una holladita caliente. Para bañar. No, hombre, agua de la pila, viernes. Y lo peor es que como cae en la noche, ya de madrugada, siempre se pone bien helada. Galán cuando cae cabal del chorro. Si uno se baña bien galán. Pero así, ¿no? O cuando uno la helada, vea. Toda la pila. Y recibe agua solo calientita. Solo calientita. Aunque tengamos barriles, no, hombre. El agua está más peor de helada. No se puede bañar con eso. Es como que hierro le he echado uno. Venga, amanece. Como aquí está, ven en el freezer. Y cuando nos cae, es peor. Sí. Es peor. Galán la gente que le cae así a diario, de día, de noche, cada rato. A mí galán. Pero igual los conformamos porque se nos caiga. Nunca les hicimos un video cuando salamos aguja. Y hemos salado aguja. Sí, me encanta. Hasta compramos pantera, ¿verdad? Sí. Ahí les vamos a hacer un video cuando se lo vuelva el agua y salemos aguja. Bueno, gente, vamos a terminar de almorzar. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Adiós. Adiós. Adiós.